El millonario hermano de Sánchez hace un rubius y no paga impuestos en España. Señora Ruiz, ¿qué le opina usted de que el hermano de Sánchez no aguante ni a su propio hermano? Y se vaya de España y se vaya a Portugal, no aguante la presión fiscal que está imponiendo su propio hermano. Su acción profesional no está en España, está en Portugal, como antes vivía en San Petersburgo, que estaba viviendo allí y de cual es músico y ha sido director de orquesta y le contrataron allí. Ya está viviendo allí muchos años. ¿Se le parece bien que haya hecho un rubius? Una cosa es irse, aunque su acción profesional esté en España, irse a otro país para pagar menos. Y otra cosa es que tu acción profesional esté fuera de este país. Son cosas diferentes. Pero si está contratada eso en el Teatro Real. No, está contratado en Portugal. No, aquí la historia surge cuando le colocan a dedo como jefe de la Escuela de Música de la Diputación de Badajoz y hace unos meses sacan la historia de que este señor, aparte de que esa escuela recibe ayudas o incrementan la ayuda a la Diputación de Badajoz, que gobierna el PSOE, uno de los candidatos favoritos de Pedro Sánchez, resulta que le dan más pasta que nunca por estar en manos de Sánchez y encima comprueban que es que ni siquiera viven en Badajoz, que viven en Portugal. Con lo cual, está complementando distintos trabajos, pero que menos que tributen en España, que entre Portugal y Badajoz hay media hora. Pero es que trabajan en Portugal también. Ya, pero estamos criticando a españoles que se van a Andorra, a youtubers. Otra cosa es que youtubers que trabajan en España, no trabajan en Francia, en Portugal. Ah, trabajan en internet. En un salón de su casa y el tipo puede decir, ante el infierno fiscal que estamos padeciendo y ante la cantidad de dinero que se van, el chiringuito de Begoña Gómez y otros tantos chiringuitos de colectivos de todo tipo, es normal que la gente diga, a mí que me está dando el Estado, pues me voy. Y entonces, qué curioso que ahora el hermano millonario teniendo un sueldo de 55.000 euros, ¿dónde ha sacado la pasta? Tendrán que explicar... Sobre de su trabajo, digo yo. Pero, ¿qué trabajo? Es como el político, el bono, ¿no? Recibía su sueldo. Dirigir la conquista en Zapatesburgo, oye, pues mira, no te da dinero, ¿no? El dinero siempre deja rastro. ¿No te deja dinero? 55.000 euros. O sea, dirigir uno que está en otro país extranjero. Esta información dice que tiene un sueldo de 55.000 euros y tiene un patrimonio millonario. ¿Habrá ganado dinero cuando ha estado viviendo en otro país viviendo en una orquesta? Por lo que yo tengo entendido, han tenido que recurrir al enchufe de Pedro Sánchez, porque este tipo no valía tanto. Y si no, no recurre al enchufazo socialista. Uno de los países donde más valora la música... Según las más lenguas es un señor que desafina mucho. Es un tipo profesional y en uno de los países donde más valora la música clásica. Y donde hay más orquestas que equipos de fútbol. Hombre, mira, no, no le pagaban bien y ya está. Vamos a ver, una cosa a tener en cuenta. Vamos a ver lo que dice la ley. La ley general tributaria dice que es el domicilio fiscal del contribuyente aquel país en el que esté viviendo 180 días como mínimo. Este es el tema que puede perfectamente trabajar en España y vivir y tributar en Portugal. Que de hecho, perdón, en Portugal se han ido muchísimos grandes capitales, porque realmente sí que tienen unas ventajas fiscales muy sonadas con respecto a España. Por ejemplo, las criptomonedas están fuera de la declaración. Portugal, ese aspecto es muy atractivo. De hecho, grandes capitales, Coplovich y demás, pues se han ido a residir. Y grandes empresas también en Portugal por esos beneficios fiscales. Porque esto hay que decirlo, España sí que es un infierno fiscal para aquellas empresas, autónomos, pequeñas y medianas empresas, de 50 empleados o menos. Para las grandes empresas, para los holdings, es un paraíso fiscal, eso también hay que decirlo. Los holdings de grandes asociaciones, de grandes empresas, pues se facturan entre ellos, una dan pérdida, revientan una startup para que esas pérdidas pasen a la empresa de mayor calado. En fin, que ese tipo de ingeniería financiera existe. El caso del hermano de Sánchez puede ser que conozca, ¿no? Que conozca realmente, o sea, este hombre desafinará, pero tocar toca muy bien, por lo que se pueda. Tocar toca muy bien.